Secretaria de Igualdad, Laura Zestau. Secretaria de Organización y Administración, Daniel Saez. Vicesecretaria General y Secretaria de Medio Ambiente, Hichaso Asensio. Y por último, el Secretario General, Gabriela Rue. Gracias. Aplausos. 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 Juventudes Socialistas de Asturias, Olaya. Juventud Socialistas de Lesilles Baleares, Ares. Juventudes Socialistas de Canaria, ADA. Juventudes Socialistas de Cantabria, Yanira. Juventudes Socialistas de Castilla y León, Marta. Bueno, ah, Fran, perdón, Fran. Fran, Fran. Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Álvaro. Juventudes Socialistas de Extremadura, Fede. Juventudes Socialistas de Galicia, Surso. Juventudes Socialistas de Madrid, Aranzazu. Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Miguel. O en ausencia, alguien que pueda recoger. Juventudes Socialistas de Navarra, Kevin. Juventudes Socialistas de la Rioja, ANE. Y Juventudes Socialistas de España, Víctor. Juventudes Socialistas de la República. 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 Vale. Vamos a pasar ahora a los discursos de clausura. En primer lugar, le damos la palabra a Víctor Camino, secretario general de Juventud Socialista de España. Bueno, Egunon, buenos días compañeras y compañeros. La verdad es que habría que ampliar los premios a la gente que se lo ha pasado muy bien esta noche, por lo que me han contado. Yo no pude estar, pero habría que ampliarlos a las federaciones porque esta noche se ve que habéis cumplido. Estamos en un momento político bastante bonito. Yo creo que volver aquí a la cuna de las juventudes socialistas siempre es un honor. Y más cuando hace 120 años que una persona, un grupo de gente, un equipo de personas hicieron posible la organización más importante socialdemócrata, socialista de España, de Europa, incluso del mundo que pudiese emerger y que pudiese durar hasta ahora. Y el otro día escuché una frase, no es mía, por si luego lo tuiteáis, que esta no es mía. No conozco el autor o la autora, pero decía que a las organizaciones, como a las personas, se les tiene que querer no por lo que ha pasado, sino por lo que va a pasar. Y eso es la lección que tenemos que aprender o de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas hoy, esta mañana. Porque es verdad que estamos ahora mismo en un proceso de nostálgicos frente a personas que tienen ambición de futuro, ambición colectiva de futuro. Y yo quiero reivindicar esa gran ambición de futuro que tenemos como organización, que cumplamos 120, 240 miles de años y que se acuerden siempre, dentro de ese tiempo, de que en Euskadi se plantó una semilla que ha hecho que pueda haber una gran transformación social. Gracias, Juventudes Socialistas de Euskadi. Desde luego, quiero agradecer todo el trabajo, la lealtad, el compromiso del exsecretario general, de Víctor. Ha sido una persona que ha tenido más ganas de soluciones que de amar el conflicto, ¿no? Que dice Betus Tamorla y que tiene una gran, al final, una gran consecuencia positiva en lo que es nuestra organización. Has sido leal, pero también has tenido esa valentía y ese coraje de decir lo que había que decir en los espacios que había que decirlo. Y, sobre todo, también tener esa coherencia y esa valentía de un poco también ponerte enfrente, desde siempre, desde que entraste, contra el fanatismo de los que ahora mismo dan lecciones de nada. Por lo tanto, Víctor, yo creo que, al final, ese compromiso con la historia, frente a ese fanatismo que arrebataba vidas de compañeros y de compañeras del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas, hace que sea un honor o haya sido un honor haber trabajado junto a ti. Gracias, Víctor. Quien pierde los orígenes pierde la identidad. Y, bueno, es cierto que tenemos que aquí reivindicar todo lo que ha sucedido hasta ahora, todo lo que hemos pasado, toda esta trayectoria de esos 120 años, todo este Congreso de Renovación, para ahora mismo también decir la nuestra, decir o tener voz en espacios que se nos escuche y que consigamos, en este momento político de la historia, también aprovechar la oportunidad. Ahora mismo, y yendo a la actualidad, estamos en un momento en el que el próximo lunes, martes, no lo sabemos, Pachi lo sabrá mejor. Por cierto, muchas gracias por acompañarnos. Pachi y Doya por estar junto a nosotros un día tan importante como hoy, acompañarnos siempre y trabajar siempre con nosotros, todo a codo. Esta semana veremos que, seguramente, no podemos hacer política ficción, haya un momento en el que se nos dé la oportunidad de poder articular una gran mayoría política. Será el turno de Pedro Sánchez, pero será la oportunidad de la España real. Al día siguiente, el 23 de julio, el 24 de julio, tuvimos ejecutiva en Cerrad para analizar y valorar los resultados y yo quise reivindicar la voz de las juventudes socialistas y lo que había pasado con las juventudes socialistas durante este tiempo y la capacidad que tenemos también para aportar. Y hablé de victoria generacional, porque gracias a ese trabajo enorme, ese trabajo que hicieron todas las federaciones, todos los compañeros y las compañeras, el equipo técnico, y quiero también reivindicar ahora mismo un aplauso para los equipos técnicos a los que nadie ve, pero que trabajan más que nadie y a los que hay que poner también en valor. Esos equipos técnicos hicieron posible esa coordinación, lo que yo digo coloquialmente, que entramos hasta en la cocina de Cerrad para poder articular también una estrategia y que el presidente fuera a ese espacio conocido como la pija y la kinky, que a nadie le sonaba. Yo sí que lo veía, era fan ya de antes. Y que eso hiciera que después del 24 de julio, o después del 23 de julio, mejor dicho, hubiera también una victoria generacional en cuanto a resultados. Y aquí sí que quiero reivindicar, frente a aquellos que decían todo el rato que la gente joven era de Vox, que un 27% de personas de entre 18 y 24 años apostaron por el Partido Socialista. Que fuimos primera fuerza de las personas que iban a votar por primera vez. Que eso es importantísimo y eso tiene sello de Juventudes Socialistas. Hay que reivindicar lo que hacemos, hay que reivindicar el trabajo. Y es una victoria generacional y colectiva de la que tenemos que estar orgullosos y orgullosas. Y una vez teniendo los resultados, una vez teniendo las cartas, sí que quiero dejar una cosa bien clara. Lo hablamos en el Consejo Territorial que tuvimos hace menos de dos semanas. Desde aquí, a la dirección del Partido Socialista y al presidente del Gobierno y secretario general, quiero enviar un mensaje de apoyo unánime de Juventudes Socialistas para una estrategia de construir una mayoría que continúe haciendo avanzar nuestros derechos, que continúe haciéndonos avanzar a todos y a todas. Hay un cierre de filas total de esta organización con el progreso. Porque, además, esto ya no es una cuestión de jóvenes viejos o viejos jóvenes o jóvenes muy viejos. Esto no va de eso. Esto va de querer que el país vaya hacia adelante. Hablábamos antes de un fanatismo que hizo mucho daño, pero frente a ese fanatismo hay otro más que está intentando arrebatarnos derechos y libertades y que ha estado a punto de entrar en los gobiernos. Porque muchos medios de comunicación les decían que ya iban a estar. Pasaron el 23 de julio de repartirse ministerios a repartirse cubos para las lágrimas que les cayeron por no poder afrontar el retroceso que querían para este país. A nosotros y a las Juventudes Socialistas no nos dan miedo las nuevas ideas. Hay veces que hay gente que le dice es una idea innovadora y que se pone a temblar. A nosotros, las Juventudes Socialistas, nos dan miedo las viejas. Y por eso tenemos que hacer ahora un gran esfuerzo por reivindicar ese nuevo tiempo, por abrir ese nuevo espacio, por hablar más de política que de politiqueo. Y ahora va la parte política. 120 años haciendo política. 120 años de justicia social, de una organización que está desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande, de igualdad, progreso y también, sobre todo, de esa socialización. Somos un grupo humano y es verdad que a mí me gusta decir siempre que las Juventudes Socialistas cada uno las vive a su manera. Ayer no pude acompañaros porque estaba en una boda de dos compañeros que se conocieron en las Juventudes Socialistas. Y era bonito porque te reencontrabas con esos 10 años. Si esta organización tiene 120 años, pues yo llevo militando 12 años y te reencontrabas con esas historias que viviste cuando llegas a una agrupación de una sede que eres un jovencito inocente y confuso, que le gusta la política y quiere aportar algo a su organización, a su país, a su ciudad, a su comunidad y quiere hacerlo no por él mismo, sino por la generosidad de este tipo de organizaciones. Y es verdad que me acordaba de las primeras veces cuando tienes una idea y la propones y te dicen «¿Estás loco?» y después el partido te dice «¿Estás más loco aún?» se guarda en un cajón y años más tarde, gracias a esa convicción y gracias a dar la lata, consiguen ponerse en marcha, por ejemplo, por ministras como Raquel Sánchez. Es un honor que estés aquí acompañándonos también y que hayas puesto en marcha políticas como la del tren gratuito. Una política muy buena y muy importante para la gente joven. Si decimos que hacemos política joven es porque la hacemos. Esas políticas guardadas en un cajón salen y consiguen, aparte de hacer que vayamos gratis a festivales, a eventos, a ver a nuestros amores de verano de una punta de España a otra solo pagando un euro con esa gran bonificación, consiga ahorrar un millón de tolenadas de CO2 a la atmósfera. Y eso es importante porque gracias a subirte a un tren estás luchando activamente contra el cambio climático. Y estos que dicen que el cambio climático es un cuento, yo les bajaría, o mejor, les subiría en un tren y les diría que dejen los coches y los reservados, que ellos son reservados de España cerradas y que se suban a espacios colectivos para construir una España mejor y una España real, en la que nos podamos ver todos. Juventudes Socialistas es eso. Y aquí también quiero hacer una reivindicación a mis compañeros y compañeras de las federaciones que nos habéis acompañado. Hace dos años iniciamos una nueva etapa en Juventudes Socialistas de España y, obviamente, pues todas las nuevas etapas, como te ha pasado, Gabriel, pues el 100% es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, digamos, 97, 94. Te doy un consejo, lo puedes tomar o dejarlo pasar, pero yo te lo voy a dar. Aspira al 100%, aspira a la mayoría. Construye puentes, no muros. Habrá gente que quiera poner muros, porque igual le interesa. Pero aquí hay que construir puentes. Puentes. Hay que ser leal a las siglas y saber que hay que ampliar la base para poder prestigarnos ante un partido que a veces aprovecha nuestros líos para colocarnos en el límite del bien y el límite del mal. Pues a todos ellos también les decimos y les damos una lección. Juventudes Socialistas de España, yo no sé si aspiraré al 100% en el próximo Comité Federal, pero aspiraré a ir tranquilo e ir, sobre todo, con la cabeza bien alta, pero no yo, sino toda la organización política de Juventudes Socialistas. Y fijaos que es más sencillo romper, levantarse de la mesa, que acordar. Pero nosotros somos una organización que tenemos 120 años porque hemos acordado siempre o hemos querido pactar, hemos querido sentarnos. Y ahora toca un nuevo tiempo que hay que hablar, lo decía, de política frente al politiqueo. Hay que hablar de política y de nuevas banderas. Hay espacios comunes en los que nos sentimos cómodos, la igualdad, la justicia social, la memoria democrática, también cuestiones relacionadas con la transición ecológica, pero tenemos que hablar de nuevas políticas. Y yo aquí quiero dejar una por la que creo que vale la pena pelear, que es la bandera de la digitalización. Vivimos un momento en el que estamos todo el día en el móvil relacionándonos, pues incluso ligando, consumiéndonos. Es una cuestión que estamos todo el día en plataformas digitales que no sabemos qué hacen con nuestros datos o que no sabemos qué hacen con nuestros derechos. A veces se los pasan por el porro y no consiguen respetarlos. Y creo que es importantísimo generar un debate en juventudes socialistas acerca de los derechos digitales y cómo la digitalización con los fondos New Generation tienen que aprovecharse para conectar administraciones y para ciudadanía. Nosotros lo llamamos, y Raquel, esto toma nota por si acaso, puedes ayudarnos, puedes influir. Y bueno, a Hidoya ya se lo he contado, entonces ya no le va a sonar. Nosotros lo llamamos el match laboral, una plataforma en la que estén sindicatos, universidades, centros de formación profesional, institutos, en los que estén empresas y que se pueda generar una atmósfera para conectar a un joven que quiere estudiar o quiere trabajar, que estén todas las oportunidades y se les conecte. Un infoyo, pero público, porque yo me fío mucho más cuando el Estado, cuando el Gobierno tiene la capacidad de conseguir facilitarnos la vida, ¿no? Yo prefiero que todo esté al final en un Gobierno que si es progresista mejor. Y es una idea que yo dejo por aquí, creo que esa bandera es muy importante. Y la segunda, ya quiero ir terminando, la segunda, la cuestión de parar la ola neoconservadora. Hemos un tiempo en el que estamos en un momento en que en Europa, en el mundo, hay una ola neoconservadora en la que vemos cómo se generan espacios de que los jóvenes no tenemos que vivir igual que nuestros padres y que este mundo va a ser un mundo incierto, que vamos a heredar un mundo por resolver y no es cierto. El progreso, que es lo que representamos, es lo que ahora mismo hace que tengamos muchos más derechos y libertades que lo que tenían nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y eso no ha emergido por casualidad. Eso ha sido gracias a la labor del Partido Socialista y a la labor de mucha gente que ha sido un eslabón más en esta cadena de progreso que empezó, en nuestro caso, con Tomás Meave y con esta agrupación de Bilbao, pero que se ha ido extendiendo por cada lugar. Por eso, yo quiero agradeceros que hayáis contado con toda la organización, con todos los secretarios generales. Y quiero felicitarte, Gabriel, a parte del consejo que te he dado y a toda tu ejecutiva, enhorabuena, porque sois un gran equipo. Quiero que nos pongamos a trabajar para que esta organización salga lo más reforzada posible, para poder estar en la mesa de los mayores, que dicen que a veces es muy complicado, y para poder aportar esas ideas que consigan que al final se prestigie, como ya lo está, gracias también a la labor Víctor, pero el secretario de la Organización Iñaki también ha hecho una gran labor, un fuerte aplauso para Iñaki también. Quiero reivindicar a los secretarios de la Organización. Son muy importantes que continuemos trabajando para hacer que haya un derecho nuevo cada año que pase. Un derecho nuevo, una idea nueva que se transforme en realidad. 120 años, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos tan lejos? Porque como decía al principio, y en ECO tú sabes bien de qué va esta organización, eres un gran referente y una persona que obviamente nos tiene en cuenta porque has vivido lo que es ser de juventudes socialistas, una persona comprometida con nosotros y nosotras, cosa que es de valorar y de agradecer. ¿Quién nos iba a decir que llegaríamos hasta aquí? ¿Quién nos iba a decir cuando nos afiliamos que esta organización tendría historia para rato? Y hay que quererla no por lo que ha pasado, sino por lo que tiene que venir. Es importante, y termino, tener esperanza. No por la convicción de que todo saldrá bien, porque aquí, Gabriel, nos vamos a equivocar veinte veces y acertaremos unas veintiuna, y esto va cuenta por paga. No por la convicción de que todo saldrá bien, sino por la certeza de que tiene mucho sentido intentarlo. Muchas gracias, ánimo y a luchar. Muchas gracias. Y antes de continuar con la intervención del secretario general, también queríamos agradecer a los antiguos secretarios generales de esta organización en Euskadi, así que también, por favor, ir pasando uno por uno. Pachi López. Melchor Gil. Miquel Torres. Alain Coloma. Y Azahara Domínguez. También queríamos tener un pequeño detalle con nuestro partido, con el Partido Socialista Euskadi-Cosquerra. Así que, en eco, por favor. Y también queríamos tener este mismo detalle con la ministra Raquel Sánchez. Y ahora sí, pasamos a la intervención del secretario general de Juventud Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra en Gasteac, Ramón Rubial, Gabriela Rue. Aplausos. Ya sé que muy alto no soy así. Me ha hablado Víctor antes. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias de corazón por estar hoy aquí acompañándonos en algo que siempre es muy especial para una organización política juvenil como la nuestra, que es un congreso que al final es donde de nuevo reafirmamos nuestro compromiso, elegimos nuevos equipos, nos actualizamos al tiempo que viene. Pero es que además nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poder juntar este congreso con un aniversario como es el del 120 aniversario de las Juventudes Celestas de Euskadi, lo cual lo hace todavía más especial. Entonces, evidentemente, muchas gracias a todas y todos. Gracias a los compañeros de montaje por haber hecho posible todo esto, por hacer este escenario tan chulo como siempre. Gracias. Gracias, ministra, también por estar hoy aquí representando al Gobierno de España también y por mostrarnos tu cariño con esta organización y por haber querido pasar esta mañana con nosotros. Gracias a las compañeras y compañeros de Juventudes Socialistas de España que habéis venido de todas las federaciones, que nos habéis mostrado una vez más vuestro enorme cariño, que habéis querido acompañarnos este fin de semana. Sabéis que tenemos una relación muy fraternal, muy fuerte entre todas las federaciones y que una vez más lo habéis demostrado queriendo pasar con nosotros estos días tan especiales. Y gracias, evidentemente, también, por supuesto, a los compañeros y compañeras de Juventudes Socialistas de Euskadi que sabéis que sois el alma, que sois el motor, que sois la fuerza de esta organización y que también todo esto es para homenajearos a vosotros y a vosotras en la misma medida en que homenajeamos a toda la gente que vino antes que nosotros a esta organización. Y gracias, por supuesto, también al Partido Socialista de Euskadi. No hace falta que mencione el cariño que nos tenéis, lo habéis demostrado queriendo acompañarnos hoy. He estado mirando desde ahí y digo, yo creo que los puedo nombrar a todos uno por uno, pero como no quiero que los nervios me jueguen una mala pasada, os lo voy a agradecer así en general. Pero sí me quiero detener, quiero hacer una excepción. Hay una persona que ahora se sienta en esa parte del partido, pero que fue una persona, un referente de nuestra organización hasta hace muy poco. Fue la primera mujer secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, una mujer valiente. Y además, la secretaria general cuando yo me afilié, que eso también importa. A Zahara, siempre he intentado aplicar lo que de ti aprendí, pero con más razón lo voy a hacer ahora que me toca empezar este camino que tú ya recorriste. Y me hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros y con nosotras, sobre todo eso, porque además de la primera mujer fue la secretaria general cuando yo me afilié a Juventudes Socialistas de Euskadi. Bueno, como os he comentado, como ya sabéis, tenemos la suerte de celebrar, además del undécimo Congreso Nacional de Juventudes Socialistas de Euskadi, también del 120 aniversario. Entonces, yo sí que creo que me toca empezar esta intervención contándoos una historia. Una historia que comenzó en 1903 y que además tiene, así de manera anecdótica, a un personaje muy curioso en sus inicios, que es probablemente uno de los peores políticos en la historia de Euskadi, que es Sabino Arana, el fundador del Partido Nacionalista Vasco. Este hombre, Sabino Arana, a principios del siglo XX, dedicaba su tiempo a dejar escritas para la posteridad declaraciones de un machismo y de una xenofobia insoportables, a inventar símbolos y mitos con los que pretendía falsear la historia vasca y también dedicaba su tiempo a desesperarse por una cuestión que no alcanzaba a entender este hombre. Sabino Arana no comprendía cómo era posible que un conjunto de mineros y de obreros que iban vestidos con harapos, que prácticamente estaban muertos de hambre, que no tenían apenas tiempo para descansar y que encima habían venido de mil puntos distintos de España, eran capaces de poner patas arriba a una tierra que él creía de profundos valores católicos y tradicionales, mientras reclamaban y exigían encima igualdad y derechos para toda la población por igual. Sorprendido y enfadado también por la fuerza que estaba cobrando aquel movimiento, decidió enviar a uno de sus más cercanos y queridos colaboradores de aquel entonces en el PNV, era un joven que había nacido en Durango, en el seno de una familia muy católica, muy nacionalista, para que estudiara y conociera en profundidad esta nueva doctrina política que estaba brotando imparable de las minas, de las fábricas, con el objetivo, evidentemente, de poder combatirla mejor o de saber cómo responderle. Pero aquella historia no salió como Sabino Arna esperaba y aquel joven que debía prácticamente espiar a sus rivales políticos quedó fascinado por la rabiosa dignidad que tenían aquellas personas y sus ideas, por su capacidad de movilización, por la desesperada épica de las demandas que defendían y por la determinación con la que bajaban de aquellas minas, con la que paraban sus fábricas y enarbolando aquellas banderas rojas que llevaban se enfrentaban incluso al ejército que tenía que venir a sufocar sus huelgas. Aquel hombre se formó, aquel hombre leyó lo que luego Sabino Arna llamaría malas lecturas, os podéis imaginar qué tipo de lecturas eran, y llegó a la conclusión este joven de que la doctrina del nacionalismo vasco en la que él había militado hasta entonces, que le venía de familia, era incompatible con la defensa de las clases trabajadoras. Aquel joven se hizo en definitiva socialista, lo podéis imaginar, y pagó un precio muy alto por ello. Fue despreciado por su familia, sufrió la cárcel, sufrió el exilio, por todo ello por sus ideas socialistas, pero no solo jamás renunció a ellas, sino que encima las engrandeció a llegar a la conclusión de que aquel movimiento político que lo había acogido necesitaba una organización de jóvenes que estuviera dispuesta a pelear por sus derechos y por la igualdad y la libertad de todas las personas. Aquel joven se llamaba Tomás Meave y nosotros y nosotras somos el mayor de sus legados. Efectivamente, hace 120 años Tomás Meave fundó las juventudes socialistas aquí en Vizcaya. Comenzó ahí una historia de compromiso y de lucha que ha llegado hasta nuestros días. Es con toda probabilidad una de las historias más emocionantes, más épicas y más firmas de contar de Euskadi, pero es curiosamente poco conocida y ha sido un poco como pasa con la historia del propio socialismo vasco borrada deliberadamente por el nacionalismo hegemónico porque no le interesaba su relato, no encajaba un poco con la idea de la Euskadi que ellos querían construir. Aquí ya estamos acostumbrados a que se ponga en duda nuestra aportación a la construcción de la Euskadi actual, a que se ponga incluso en duda nuestra pertenencia a la propia Euskadi, es algo que habéis sufrido sobre todo las personas más mayores del partido. Ante este hecho nosotros y nosotras debemos reivindicar, en el que es nuestro 120 aniversario, más que nunca lo que fuimos, lo que somos y lo que hemos hecho. Debemos decir alto y claro que quienes, si no nosotros, estábamos en las movilizaciones obreras de principios de siglo que fueron el preludio de grandes conquistas sociales. Quienes, si no nosotros, izamos la primera bandera tricolor al cielo de España desde el ayuntamiento de Ibar una madrugada de abril de 1931. Quienes, si no nosotros, corrimos a enrolarnos en julio de 1937 en batallones míticos como los Meabe 1 o Meabe 2 y pudimos a defender la república a los altos de Inchorta, de Uquiola, de Ochandiano y a morir bajo la bandera del puño y la estrella por esa república. Quienes, si no nosotros, sufrimos la represión franquista que, aun así, no pudo evitar que nos organizáramos en el exilio, pero también aquí en la clandestinidad y que mantuviéramos viva la llama del socialismo en las fábricas, en los talleres, más tarde en las universidades. Quienes, si no nosotros, empujamos para traer de vuelta la democracia y luchamos por que se reconocieran los derechos de las personas jóvenes. Quienes, si no nosotros, tuvimos que sufrir, aun ya en democracia, el zarpazo de otro tipo de fascismo, el del terrorismo de ETA, que sufrimos de manera colectiva y en la piel de nuestro compañero Edu Madín, ayer estuvo con nosotros, pudisteis un poco también escucharle. Ya sabéis que ETA le colocó una bomba en los ojos de su coche. ¿Y quiénes, si no nosotros, respondimos a aquel atentado transformando la rabia en gritos, llenando las calles de Bilbao, tras una pancarta con una frase que el mismo Edu había elegido desde la cama del hospital y que decía «No hay más patria que la humanidad». No hay más patria que la humanidad. Casi cien años después de Tomás Meave y de su famosa frase «Mi patria empieza en mí y acaba en ninguna parte», no hay más patria que la humanidad. La misma dignidad, la misma lealtad a unas ideas, la misma fuerza en la defensa de nuestros valores. Esos son las juventudes socialistas de Euskadi. Y quiénes, si no nosotros y nosotras, vencimos al terrorismo, alcanzamos la paz y seguimos trabajando con el mismo ahínco en la defensa de los más desfavorecidos, de los servicios públicos, por los derechos de los jóvenes y de todas las personas, por el acceso a una educación pública y digna, por la sanidad pública, por la igualdad. ¿Quiénes, si no nosotros, compañeras y compañeros? Así que la cabeza alta, con orgullo, somos las juventudes socialistas de Euskadi. Euskadi, coesquerraren gasteak, garelako ere, bai. Izan ere, gurio dolean, euskadi coesquerraren gasteen, odola ere, badabil. Ibil bide politico lucea egin zuten, baina euskadi coalderdi socialista erikin, eta euskadi cogaste socialistekin batera euskal esquerraren etxe comuna eraikitzeko iritsisiren. Euskadi coedosein iritar progresista identifica daitekeen ere mu comuna daori. Guriorganización bisirik diraguen bere ondarea, aldarrikatzen eta balio estendugu ere gauregun. Reivindicamos también el legado y la propia pertenencia a nuestra organización de las juventudes de Euskadi coesquerra, aquel partido que se fuese no con el PSE en 1993 y que hizo un largo camino, pero llegó para construir junto a nosotros y nosotras la casa común de la izquierda vasca. Es difícil realizar un agradecimiento a estos 120 años de historia de la que tantas personas han formado parte, pero sí me gustaría personalizarlo en las personas que habéis formado parte de esta última ejecutiva y que habéis pilotado esta organización en una época convulsa y particular que estuvo marcada por la pandemia, como ya sabéis todas y todos. Gracias, Sayoa, gracias, Laura, gracias, Diego, gracias, Pedro, gracias, Hichaso, gracias, Ander. Evidentemente, me quiero detener sobre todo un poco en aquellas personas que habéis formado parte de la ejecutiva y que hoy en este congreso ya ponéis punto final a vuestra militancia también. Gracias, Iñaki, decirte que eres un ejemplo de militancia al servicio de la organización y que desde luego puedes estar seguro de que ahora que te vas a una organización muchísimo mejor, o sea, que puedes estar orgulloso del trabajo realizado. Gracias, Yulia. Fuiste secretaria de la Organización de Juventudes y Celestras de Tuscadi, fuiste vicesecretaria general de Juventudes y Celestras de España, ha sido vicesecretaria general de Juventudes y Celestras de Tuscadi. Además de darte las gracias, solo quiero decirte una cosa. Espero de verdad que esta organización haya podido devolverte solo un poco de lo que te le has dado a ella, de verdad, lo espero. Muchísimas gracias de corazón. Y gracias, Víctor. Desde luego hay agradecimientos que están cargados de mucha emotividad y para mí, evidentemente, este es uno de ellos. Yo me afilié a las Juventudes y Celestras de Tuscadi, yo tenía 18 años entonces, me acerqué a la casa del pueblo de mi barrio y allí me esperaba el que era entonces el secretario general de Juventudes Provincial de Vizcaya. Me esperaba con dos fichas de afiliación, por si una se me perdía. Y me esperaba allí, allí, y claro, bueno, aquel día, evidentemente, yo no podía ni imaginar la de horas de trabajo codo con codo que nos esperaba en esta organización, la de fines de semana, la de días, la de compromiso. Y, por supuesto, tampoco me imaginaba que un día me iba a tocar estar aquí dándote las gracias por 13 años de militancia en una organización a la que le has dado todo a lo largo de cada día del tiempo que has estado en ella. Por eso hoy creo que es de justicia que te dé las gracias en nombre de esta organización, de tu organización, de las Juventudes y Celestras de Tuscadi. Y decirte que yo creo que llega un punto en la militancia política, incluso en la propia vida, o al menos a mí me pasó militando en Juventudes, en el que uno entiende que en esta vida no vale de nada ser valiente si no eres soñador, es decir, si no tienes unos sueños por los que luchar. Pero tampoco vale de nada ser soñador si no eres valiente, si no tienes el valor para perseguir esos sueños. Y a ti solo me queda darte las gracias por haber conjugado ambos elementos con tanto pasión en tu paso por las Juventudes y Celestras de Tuscadi. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado hasta ahora sobre todo de la organización que fuimos, de que hemos sido, pero es muy importante hablar también de la organización que somos y que queremos ser. Una organización que sigue en el presente sostenida sobre los mismos valores y principios que nos han guiado estos 120 años. Una organización que sabe también cuáles son los combates que tiene que afrontar nuestra generación y que es consciente de que, por desgracia, sigue siendo necesario elarbolar muchas de las banderas por las que ya hemos peleado a lo largo de nuestra historia, como el derecho de los jóvenes a una educación de calidad o a un trabajo y una vivienda dignos. Debemos ser una organización a la vanguardia de las luchas del presente y del futuro. Y una organización a la vanguardia de las luchas de su tiempo es, sin duda, una organización que pelea activamente cada día, cada día, por culminar la lucha feminista de la que nuestras compañeras fueran pioneras ya a principios del siglo XX. La situación en la que nos encontramos con 86 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año es insostenible y va a seguir siéndolo mientras en esta lista macabra figure un solo nombre. Debemos pelear con firmeza hasta conseguir la igualdad, hasta que ninguna mujer sufra ni una sola agresión machista más. Pero debemos también honrar la memoria de las que ya no están luchar con todas nuestras fuerzas para que no se conviertan en simples números. Pelear para que sus historias, sus vidas, sus sueños, sus anhelos, sus nombres y apellidos, como los de Lourdes de Loyo y Mayalen Mazón, las dos mujeres asesinadas en 2023 en el País Vasco, a manos de sus exparejas, no se borren de la historia, porque de ello depende en gran medida nuestra dignidad como sociedad. Debemos ser también una organización a la vanguardia de la lucha contra la crisis climática, que se confirma ya como uno de los mayores desafíos que nos toca afrontar como humanidad. Y debemos afrontarla y vamos a hacerlo desde Juventud de Socialistas de Euskadi con una visión propia, sostenida sobre la firme creencia de que ya ningún macroproyecto, por mucha forma novedosa que traiga, puede anteponerse a la defensa del medio natural y de la biodiversidad. No puede haber más excusas a la hora de proteger a naturaleza y afrontar el necesario proceso de transición ecológica que debemos afrontar, siempre desde el respeto a nuestros espacios naturales. Debemos ser también una organización que, frente a ese malentendido concepto de libertad del que hacen bandera algunos y que no encierra sin un sórdido, sálvese quien pueda, recorre el camino de la igualdad y la justicia social, porque la única libertad que merece la pena conquistar, la única, es la que garantiza que hasta el último ciudadano de este mundo pueda disfrutar de una vida digna y plena de derechos. Debemos ser una organización solidaria con quienes peor lo pasan aquí a nuestro alrededor, a quienes debemos tender la mano y por quienes debemos dejarnos la piel, pero también solidaria con quienes llegan de fuera, con quienes cruzan desiertos, océanos y alambradas en busca de una vida mejor. Y cuando se habla de inmigración, a mí siempre me viene a la cabeza mi abuela y me vais a permitir que le haga un homenaje. Ya fallece hace unos pocos meses, entonces, bueno, quiero rendirle este homenaje aquí también en un día que es muy importante para mí. Mi abuela llegó a Guecho, yo soy de Guecho, ya lo sabéis algunos, mi abuela llegó a Guecho a trabajar como criada en las casas de las familias ricas. Por cierto, uno de ellos me comentó mi padre el otro día parientes del Lendacari Aguirre, el primer Lendacari, porque en aquella guerra luchamos juntos, pero no éramos lo mismo, no éramos lo mismo. Nosotros éramos los criados y las criadas. Y mi abuela me contó una vez hace unos años que ella había abandonado llorando el pequeño pueblo que la había visto nacer en esa tierra de gente sencilla pero noble, que es el Valle de las Lanza, en Burgos, y que seguía llorando cuando vio por primera vez el humo de las fábricas cuando llegó a Bilbao. Con aquellas lágrimas ella y miles y miles de personas como ella, llegados de tantas partes, forjaron esta tierra y levantaron Euskadi y la llevaron hasta donde está hoy. Esa Euskadi trabajadora, esa Euskadi sencilla, esa Euskadi inmigrante, esa Euskadi castigan hablante, a esa Euskadi le debemos realmente gran parte de nuestra riqueza, le debemos señas que son hoy señas de identidad del País Vasco, como el Servicio de Salud, o sea, aquí de hecho, como nuestros servicios públicos en general, como nuestra educación, como nuestra riqueza en general, porque ellos la levantaron, ellos la hicieron posible. Esta es la historia de miles de ciudadanos vascos, lo sabéis, porque es algo muy habitual en el propio Partido de Estado de Euskadi, que somos un partido de hijos de inmigrantes en muchos casos. Y para ellos, nosotros siempre hemos reivindicado que no fueran tratados como ciudadanos de segunda, defendiendo el derecho de todas las personas de venir aquí, de hacer su vida, de sentirse vascos a su manera o de no sentirse nada, porque al final eso es el socialismo también, la libertad y el derecho a ser lo que cada uno quiera ser. Y para quienes llegan ahora desde otros continentes, y mira que a mí no me gusta decir lo de ellos fueron nosotros, porque en realidad los socialistas queremos ayudar a estas personas porque la humanidad y la solidaridad son valores profundamente agregados en nuestro ADN, no porque nos sintamos identificados o así. Es decir, aunque no hubiéramos sido inmigrantes también tendríamos esta ideología. Pero es verdad que, por si esto no fuera suficiente, igual que pasó con nuestras abuelas y con nuestros abuelos, la Euskadi que estas personas vienen a construir, la Euskadi que vienen a dejarnos, es infinitamente mejor también de la que tenemos. Y por eso es tan importante que les abramos los brazos, que peleemos abrazo partido porque estas personas sean unos ciudadanos más de Euskadi y de España. Vamos a ser una organización que va a seguir alzando la voz y reivindicando con toda su fuerza que las personas jóvenes podamos acceder a empleos de calidad, que podamos emanciparnos, que podamos acceder a una vivienda digna, que podamos formarnos y educarnos de manera pública, gratuita y leita. Y seremos también una organización que trabaje por la convivencia activa en una tierra como la nuestra, donde esa convivencia siempre ha sido difícil y aún requiere de mucho trabajo y de mucha pedagogia. Porque en Euskadi esa convivencia fue quebrada durante décadas, ya lo sabéis todos y todas, por el terrorismo de ETA y la intolerancia de sus vertientes políticas. Y aún queda camino por andar para restañar, para curar todas las heridas que esos años dejaron en nuestra sociedad. Sabemos, porque lo conocemos bien aquí, que el nacionalismo es una ideología que necesita de la división, de la existencia de un nosotros y de un ellos distinto, sobre el que proyectar unas supuestas diferencias que confirman su idea de nación. Y por eso es normal que de vez en cuando sigan sintiendo la tentación de dividirnos a los vascos en diferentes categorías, los nacionales y el resto, los de aquí, los de allí. Frente a esas tentaciones de volver a dividirnos, frente a quienes reivindican su nación como el elemento generador de una identidad vasca monolítica y homogénea, es necesario que en Euskadi haya unas juventudes socialistas y un PSM que sean fuertes, que tengan una voz fuerte y que estén decididos a impedir esa vuelta al pasado y que tengan una idea clara de la sociedad igualitaria que queremos seguir construyendo. Dar la batalla política contra estas ideas está inscrito en el ADN de esta organización desde que nació. Tomás Meave ya alertó hace 120 años del freno al progreso social que supone el nacionalismo como ideología política. Hoy ese peligro sigue vigente, solo que con la demostración de lo que esto puede provocar y ha provocado en tantos lugares de Europa en los últimos 100 años. Por eso, como socialistas, como juventudes socialistas, no podemos olvidar que nuestro objetivo último, especialmente en lugares como Euskadi, siempre ha sido defender el derecho de todas las personas, sin excepción, a vivir en paz y en convivencia en una sociedad formada por ciudadanos libres e iguales en derechos, sin distinciones, por razón de origen, de lengua o de sentimiento nacional. Y que eso es justo lo contrario de lo que defiende el nacionalismo. Por eso es importante que no lo olvidemos. Y en esa línea debemos ser también una organización que trabaje la memoria de lo ocurrido en el País Vasco. Frente al, por desgracia demasiado habitual, ruido, estridencia e incluso frivolidad de la derecha en esta cuestión, y frente a las carencias éticas, cuando no la generación directa de dolor añadido a las víctimas o el trabajo por la desmemoria que practica la izquierda de Chale, nosotros debemos seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, en construir y defender una memoria justa, reparadora y alejada de intereses políticos, que es el tipo de memoria, el único tipo de memoria que se merecen las víctimas del terrorismo. Y vamos a hacerlo, en primer lugar, porque nunca podremos recordar lo suficiente, nunca podremos homenajear lo suficiente, nunca podremos agradecerle lo suficiente a cada concejal, a cada periodista, a cada policía, a cada activista por la par, a cada mujer y a cada hombre que dieron la cara, a cada una de las casi 900 personas que nos arrebató ETA, a cada una de las miles y miles de personas heridas y exiliadas cuyas vidas se rompieron por culpa del terrorismo. Pero vamos a hacerlo también, por supuesto, porque somos la organización juvenil del socialismo vasco y porque conocemos las historias de quienes nos precedisteis, vuestra lucha desde las instituciones y desde las casas del pueblo. Sabemos que sufristeis, que enterrasteis a vuestros compañeros, que llorasteis, que apretasteis los dientes y que volvisteis a la trinchera de la libertad. Sabemos de vuestro sacrificio, de vuestro compromiso y del dolor que transformasteis en una lucha cívica que derrotó al terror. Y sabemos que la sociedad vasca os debe, os debemos todo. Vosotras y vosotros sois los verdaderos héroes de Euskadi y eso, desde luego, en Juventud de Socialistas de Euskadi lo tenemos claro y siempre lo vamos a defender. Esa es, en definitiva, la organización que somos y que queremos ser. Una organización de presente y de futuro, vibrante y desbordante de energía, a la que le queda mucho por hacer, mucho por decir, mucho por reivindicar y mucho por luchar. Y tenemos un gran equipo, el mejor. Yo miro a mi derecha y de verdad que me siento orgulloso del equipo que nos va a acompañar desde la Ejecutiva. Pero, sobre todo, yo miro delante y es cuando realmente me siento orgulloso de ver a cada una de las personas que formáis parte de Juventud de Socialistas de Euskadi, a cada uno de los militantes. Tengáis el cargo que tengáis, porque la organización se sostiene sobre vosotros y porque nunca nada sería posible sin la fuerza de todos vosotros. Sobre todo, yo os miro a vosotros y a vosotras y es cuando me siento realmente orgulloso de la organización que somos. Y en ese sentido, en ECO tenemos un objetivo, una meta clara, dentro de ocho meses. Igual menos si el Nacario Urcullu nos da la sorpresa de adelantar las elecciones autonómicas. Y queremos decirte, y es una amenaza, que vas a tener que comprarte otro par de zapatillas porque vas a gastar las suelas, porque queremos llevarte a la universidad, queremos llevarte a los bares, queremos llevarte a las fiestas populares, queremos llevarte a todas aquellas zonas donde está la juventud. Queremos salir ahí fuera y decirle a la Euskadi joven que existe una alternativa de izquierdas que se construye desde la convivencia, desde el reconocimiento al diferente, que se construye desde la educación pública, desde el trilingüismo, desde las políticas sociales, desde el acceso a una vivienda digna, desde condiciones laborales dignas. Vamos a recorrer cada barrio y cada rincón de Euskadi con las viejas banderas rojas del socialismo más hinchadas que nunca de presente y de futuro. Porque eso somos realmente, somos mucho presente y sobre todo tenemos mucho futuro y vamos a hacerlo realidad como lo hicimos en 2009 con el Endacari Pachi López. Y va a haber quienes nos digan que va a ser imposible. Ya lo hicieron entonces también, cuando algunos llegaron a decir incluso que antes volarían los cerdos que tener un Endacari socialista. Ya sabemos cómo acabó la historia, efectivamente los cerdos volaron y tuvimos el Endacari socialista. Y esta vez lo van a decir también, lo van a decir también. También ahora nos van a llamar ingenuos, nos dirán que hay que fijarse metas realistas y yo quiero romper una lanza en favor de la ingenuidad. Porque cuántas personas no habrán escuchado a lo largo de la historia cómo sus demandas eran consideradas ingenuas. ¿Cuántos trabajadores no escucharían que era ingenuo creer que tenían derecho a trabajar ocho horas, a dormir ocho horas y a tener ocho horas de ocio? ¿Cuántas mujeres no escucharían que era ingenuo creer que podían votar o que podían tener los mismos derechos que los hombres? ¿Cuántos jóvenes de clase trabajadora no habrán escuchado que era ingenuo creer que podrían formarse en la universidad, en universidades públicas? Todos los grandes hitos sociales de la historia fueron en algún momento ideas que otros tacharon de ingenuas. Y ya podemos ver que la ingenuidad, bien aderezada con valor, con compromiso, con determinación, con ilusión, puede ser la mayor y la mejor mecha para cambiar el mundo. Y justo de todos esos ingredientes vamos sobrados en juventudes socialistas. Así que con mucho valor, con mucho compromiso, con mucha ilusión, con mucha determinación. Compañeros, compañeras, a por otros 120 años de esta historia. Gracias de corazón. ¡Viva las juventudes socialistas de Euskadi! ¡Gora Euskadi Coesquerar en Gasteac! ¡Gora Euskadi! 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 ¡Gora Eus Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Para finalizar este congreso le damos la palabra ahora a Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Aeneco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra. Gracias. Si me acaban de poner deberes y ya me los empiezas quitando tú, mal empezamos. Dicho sea de paso, uno que es previsor, la semana pasada me compré dos pares de zapatillas. O sea que en ese sentido no hay problema. Sabemos que estamos llamados a hacer cosas grandes y además a hacerlo conjuntamente. Por tanto, ni qué decir tiene que para mí es un orgullo y es un honor estar hoy aquí, en este acto de clausura de una organización de la que, por supuesto, a pesar del paso de los años, me sigo sintiendo parte. Es algo que marca la trayectoria política, la trayectoria vital de cualquiera de los compañeros y compañeras que hemos militado en las juventudes socialistas. Si hoy estoy aquí es principalmente por dos motivos. El primero es porque evidentemente he hecho un recorrido político y si he llegado hoy aquí como secretario general del Partido Socialista de Euskadi es en buena medida porque milité en las juventudes socialistas de Euskadi. Ese es el primer motivo, probablemente uno de los más importantes del hecho de que hoy esté aquí. Y el segundo es porque inexorablemente el tiempo pasa y cada vez uno se hace más viejo y por cuestiones de edad también me toca estar en este momento aquí. Siempre que uno llega a este tipo de actos le vienen, se le agolpan los recuerdos y decía Víctor, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir a mí que iba a estar clausurando el Congreso de las Juventudes Socialistas de Euskadi en el que se celebra el 120 aniversario de su fundación cuando yo estaba en la Comisión Ejecutiva de Euskadi que organizó el Congreso del Centenario de las Juventudes Socialistas de España que se celebró en Baracaldo? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir a cualquiera de los socialistas que hace 120 años se iba a poner en marcha una organización que ha supuesto absolutamente todo para este partido? Absolutamente todo. ¿Quién le iba a decir a aquellos nacionalistas de entonces que iba a surgir ese movimiento que no tomaba el testigo pero que sí complementaba a ese partido que incluso había nacido antes que el propio Partido Nacionalista Vasco, que es algo que no solo tenemos que recordar sino que tenemos que reivindicar porque el Partido Socialista de Euskadi y las Juventudes Socialistas de Euskadi somos el partido y la organización política juvenil más antigua de esta tierra. Somos los que primero alzamos la voz para reivindicar los derechos de los que más lo necesitaban. Por eso es necesario en todas las clausuras, en todos los congresos del Partido Socialista y de las Juventudes Socialistas hacernos siempre la misma pregunta, una pregunta que nunca tiene que dejar de estar presente en nuestra memoria y en nuestros actos. ¿Qué es ser socialista? ¿Qué es ser socialista? La respuesta puede ser sencilla. Ser socialista es ser solidario, es mejorar la calidad de vida de la gente que nos rodea, es igualdad, es lucha contra la violencia de género, es feminismo, es lucha contra el cambio climático, es afrontar retos tan importantes como el reto demográfico, es defender desde esos valores, desde el compromiso, nuestros ideales, pero siempre de la mano de nuestra organización y, sobre todo, muy por encima de la organización, muy por encima de nuestras siglas, porque muy por encima de esas siglas están las personas, está la ciudadanía y nos debemos íntegramente a ellos, a sus necesidades y a resolver los problemas que tienen. Siempre, desde el compromiso, desde la disposición, desde el trabajo y, sobre todo, desde algo que nos ha sobrado siempre, que es desde la conciencia, desde nuestra conciencia, como socialistas y como ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Nosotros, los socialistas, principalmente los socialistas, tenemos el compromiso de ofrecer un futuro mejor a la juventud y a la sociedad vasca y española, a la generación mejor preparada de nuestra historia, porque los jóvenes de hoy en día sois la generación mejor preparada de nuestra historia. Por eso, nuestro compromiso tiene que hablar de que a nadie le tiene que faltar una oportunidad para estudiar y que no dependa de la economía de sus padres para poder tener una formación y poder acceder con mayor y mejor garantía al mercado laboral. Por eso, nuestro compromiso tiene que hablar de más empleo y, sobre todo, de mejor empleo para los jóvenes. Por eso, nuestro compromiso tiene que hablar del derecho a emprender un proyecto, a construir un proyecto de vida partiendo de una emancipación que tiene que venir de la mano de los que tenemos responsabilidades institucionales y responsabilidades políticas. Pero os voy a decir una cosa. Los jóvenes de hoy en día, las jóvenes de hoy en día, tenéis una suerte y es una suerte inmensa. Y es que en esta sociedad hay un partido que se llama Partido Socialista que hace posible todas esas cosas. Esa es la suerte del conjunto de la juventud de este país, que cuenta con un partido que se preocupa por sus problemas y que trabaja para solucionarlos, para daros un futuro mejor que, por otra parte, es el futuro que os merecéis. Y, afortunadamente, las ideas socialistas están en todos los gobiernos porque los socialistas estamos en todos los gobiernos. En el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, en las diputaciones forales y en tantos y tantos ayuntamientos de Euskadi, gracias a los excelentes resultados que tuvimos en las últimas elecciones. Ideas y acciones. ¿Para qué estamos los socialistas en los gobiernos? ¿Para qué estamos? Que es la pregunta que tiene que complementar a la de por qué somos socialistas o qué es ser socialistas. ¿Para qué estamos los socialistas en los gobiernos? Os lo acabo de decir. Para solucionar vuestros problemas. Para que se construya un país más digno, más decente, con más derechos, con más libertades. No solo un país para unos cuantos, que es la premisa que comparten la derecha y los nacionalistas. Que quieren países para los suyos, para unos pocos, para sus intereses. Los socialistas queremos un país, una sociedad, para el conjunto de la ciudadanía, para todos y para todas y especialmente para quienes más lo necesitan. Para que hagamos una sociedad que no excluya absolutamente a nadie, que no haga diferenciaciones. Estamos en los gobiernos para dos cosas. La primera, para evitar que esto suceda. Y la segunda, para que el conjunto de la ciudadanía tenga una vida mejor y, por tanto, tengamos un futuro mejor para ofrecer a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eso es, precisamente, lo que está ahora mismo en juego en este país. No está en juego ni las obsesiones independentistas de algunos, ni los proyectos totalitarios y excluyentes de otros, ni los intereses particulares de esa derecha que no quiere llegar al gobierno, sino que quiere llegar al poder para beneficiar a los suyos. No. Eso no es lo que está en juego. Están en juego los derechos y libertades que hemos construido los socialistas durante la última legislatura y todos los derechos y libertades que hemos construido cada vez que nosotros hemos estado en cualquier gobierno. Está en juego todo lo que hemos avanzado. Están en juego las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático. Pero está en juego seguir avanzando. Está en juego todo, absolutamente todo lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía española y Vázquez. Y la sociedad lo ha tenido muy claro. La sociedad lo ha tenido muy claro. Por eso se pronunció en las urnas el pasado mes de julio. Y dijo que no quería un gobierno de derechas acompañado, tirado a los brazos de la ultraderecha. Por eso, el pasado viernes hubo más diputados y diputadas que dijeron que no a ese gobierno que los que dijeron que sí. Y ese es un mensaje que tenemos que repetir constantemente frente a los que ponen argumentos vagos, que no se sustancian en nada y que, por otra parte, son una contradicción con lo que luego hacen en otros sitios cuando llegan a acuerdos con la extrema derecha para conquistar y para llegar al poder. No, la ciudadanía dijo que los diputados y diputadas electos iban a decir más veces que no a Feijó que sí. Y ahora se abre una oportunidad. ¿Y en Euskadi qué pasó? Que cuando la ciudadanía vasca vio que sus derechos, que su libertad, que todo el recorrido que habíamos hecho, que todas las conquistas que habían venido de la mano de los socialistas estaban en riesgo. Cuando lo sintió de verdad, dijo que no valía ni el voto ni al Partido Nacionalista Vasco ni a Echevildu. Que su voto, el voto que verdaderamente valía, tenía que ir a la urna para apoyar al Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra. Y por eso ganamos las elecciones en Euskadi. Por eso ganamos las elecciones en Euskadi. Gure etorkizuna jokoan zegoelako. Eta orain txebertan hori da jokoan dagoena. Jokoan dagoena ez da batzuen proiektua. Eurendako bakarrik egin nahi duten edo eraikin nahi duten herri hori. Ez, guztio nerria jokoan dago gure askatasuna, gure eskubideak, gure eskuntza, gure osasuna, gure lana, gure etxebizitzak, gure etorkizuna, seuen etorkizuna, hori da jokoan dagoena. Ez beste batzuek esaten dutena. Y algunos ahora que parece que en el principio de este curso político han empezado a tener tentaciones de irse a un procés, a la vasca, a un procés para construir esa sociedad que en su momento tuvieron tentativas y pusieron todo su esfuerzo en conseguirlo. Les hago una pregunta, pero acaso ustedes creen que esa sociedad, que ese modelo territorial, que ese proyecto independentista que quieren volvernos a poner encima de la mesa, de verdad creen ustedes que eso es lo que quiere la sociedad vasca? De verdad que ustedes creen que eso es lo que quieren los jóvenes de Euskadi para su futuro? ¿Una sociedad y un Euskadi solo para unos cuantos en la que se excluya y en la que todo gire en torno a su ideario y a sus intereses? No, la sociedad vasca quiere otra cosa, quiere pluralidad, quiere modernidad, quiere avances, quiere mirar a Europa, no quiere mirarse a su ombligo, quiere conquistar un futuro que es el futuro que le tenemos que dar a las generaciones que van a venir. Eso es lo que quiere la sociedad vasca, eso es lo que le importa a la sociedad vasca. Que arreglemos sus problemas, no que les generemos más. Por eso es más necesario que nunca que los socialistas estemos en los gobiernos y que los socialistas lleguemos a liderar más gobiernos. Por eso es importante para Euskadi que a partir de ahora se abra una nueva etapa, un nuevo tiempo, para que el Partido Socialista tenga la oportunidad de llegar a una sesión de investidura y que haya más diputados y más diputadas que digan sí a un gobierno de Pedro Sánchez y que volvamos a seguir conquistando derechos y haciendo camino para conquistar ese futuro del que os estoy hablando. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto de país, un proyecto para el conjunto del país y nuestro bagaje y nuestro proyecto hablan de cosas muy importantes y principalmente hablan de cosas que hacen posible que los jóvenes tengan más oportunidades en esta tierra. Por eso hoy puedo venir aquí y puedo decir que gracias a los socialistas hay más empleo, pero sobre todo hay mejor empleo para los jóvenes que de los 65.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el 44%, 28.900 son menores de 30 años. Por eso puedo venir aquí, os puedo mirar a los ojos y os puedo decir que en 2021 un 17,7% de los contratos empleados para jóvenes eran indefinidos y en 2023 es del 68%. Por eso puedo venir aquí y hablaros de programas que estamos poniendo en marcha desde el Departamento de Hidoya Mendía que se llama Ley Nauquera o Apoyo a Jóvenes que Están Buscando Empleo, a Jóvenes Investigadores. Todo eso tiene nombres y apellidos, tiene nombres y apellidos, pero el nombre y apellido que aglutina todo eso es Partido Socialista, es proyecto socialista. ¿Y qué decir hoy que tenemos aquí a la ministra de Vivienda y que también tenemos a Iñaki Arriola? La ley vasca de vivienda que pusimos en marcha, que impulsamos los socialistas, que algunos empeñaron muy mucho en tirarla por tierra, en votar en contra y que ahora le ponen tantas medallas. Bueno, esa medalla es nuestra, que no se la atribuyan, que si en Euskadi tenemos una ley de vivienda es gracias a los socialistas y también la ley de vivienda de España. Ahora algunos parece que defienden lo que criticaron. Ahora algunos parece que están mirando a ver quién apoya una ley en España para apoyarla o para criticarla. Eso no es hacer política, eso es algo irresponsable, eso es algo que no tiene sentido, porque eso deja a mí a las claras que algunos están más preocupados en mirar lo que hace el vecino que en construir una sociedad mirando a los intereses de la ciudadanía. En fin, por eso hay 7.000 jóvenes vascos y vascas que pueden decir que se han beneficiado del programa Gastelagún y que gracias a eso han podido emprender un proyecto de vida gracias a las ayudas al alquiler del departamento de Iñaki Arriola. Por eso podemos decir que hay cupos prioritarios para el acceso a la vivienda de alquiler, porque los jóvenes para nosotros son una prioridad y nosotros lo podemos decir. Como podemos decir que hay otros departamentos liderados por los socialistas, como el de Javier Hurtado, que hoy también está aquí, que se preocupa porque sectores que cada vez tienen más fuerza en este país, como el sector del comercio y del turismo, también tengan medidas para apoyar a esos jóvenes emprendedores y a todos esos jóvenes que están accediendo a empleos con más dignidad y con más derechos en esos sectores. Todo eso de lo que os acabo de hablar, todo eso, todo eso es socialismo. Todo eso es ser socialista. Todo eso es llevar a término nuestras ideas y nuestro compromiso. Y os voy a decir una cosa. Los socialistas vascos no vamos a abandonar nunca ese camino. Que lo tengan muy claro todos aquellos que quieren hacer ver que nosotros formamos parte de otro camino del que no pertenecemos. Nosotros los socialistas hemos demostrado que no solo tenemos el derecho, sino la capacidad de marcar el ritmo a las políticas de este país y que además lo hacemos. Y que estamos liderando políticas pioneras que hacen posible que Euskadi, a pesar de lo que quieren unos y otros, cuando estamos los socialistas en el gobierno, es un país mucho mejor. ¡Mucho mejor! Voy terminando. A los que os marcháis, a todos nos ha tocado alguna vez. Y eso nos supone más que una cosa. Y es que os hacéis cada vez más mayores. Pero eso le pasa desde el primero hasta el último. No es ninguna excepción. Algún día, algunos de los que en algún momento habéis formado parte de la Dirección de Juventudes Socialistas de Euskadi, estaréis donde estoy yo aquí. Y eso significará que la organización siga haciendo un extraordinario trabajo. Hoy que te vas, Víctor, puedes irte con la tranquilidad de saber que has dejado una organización mejor de la que la cogiste. Igual que la que la cogieron anteriormente, la dejaron mejor que los anteriores. Porque seguimos mejorando y seguís haciendo de esta organización una herramienta indispensable para el proyecto socialista en Euskadi. A vosotros y a vosotras solo os puedo decir una cosa. Eternamente gracias. Sois afortunados de que hasta el fin de vuestros días, como personas y como socialistas, esta trayectoria va a seguir formando parte de vuestra trayectoria vital y vuestra trayectoria política. Y eso es algo que nunca se os va a olvidar. Espero que esta organización os haya servido para crecer políticamente, pero sobre todo para crecer como personas. Bios, bios, es que ricasco. A Gabriel y a la nueva ejecutiva. Disfrutar de este momento porque es el momento más agradable que vais a tener mientras estéis en la dirección. Eso fue una cosa que me lo dijo alguien que me precedió cuando entré yo en la ejecutiva de Juventudes y con el tiempo tenía todo a la razón. Tenía absolutamente toda la razón. Disfrutadlo. No dejéis de tener ese ímpetu, esas convicciones, esas ganas de transformar nuestra sociedad, esas ganas de trabajar conjuntamente con nuestro partido porque sois muy necesarios. Sois más necesarios que nunca. Nunca perdáis el espíritu crítico. Ni fuera ni dentro, porque también nosotros los mayores tenemos que tener la capacidad de encajar la crítica y tomarla como una de las mejores aportaciones para crecer y para mejorar. Aquí nos tenéis para acompañaros en todo el viaje y en todo lo que estiméis oportuno. Aquí tenéis nuestra mano, nuestras herramientas y todo lo que os podamos aportar. Nunca olvidéis una cosa. Sois jóvenes, pero eso no significa que no tengáis ni criterio ni capacidad, porque os sobra de lo uno y os sobra de lo otro. Y vuestro trabajo se tiene que basar en eso. Tenemos grandes cosas por delante. Lo mejor del futuro está por venir. El futuro sois vosotros. Y después de escuchar tu intervención te voy a decir una cosa. Debemos algo a nuestros mayores, algo muy importante. Una de las mayores grandezas del proyecto socialista, sabéis cuál es, que vamos a conseguir que los nietos de los criados y las criadas volvamos a liderar Euskadi. Esquerri Casco, etaurrera. Mila Esquer, Eneco. Y ahora sí, damos pasado a la palabra a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, a Raquel Sánchez. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la clausura de este Congreso de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Y, bueno, un saludo y un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Gracias, Eneco, secretario general Víctor, Lendacari, también vice Lendacari, todos los consejeros, Iñaki. Bueno, en fin, tampoco me quiero extender porque seguro que me dejo a alguien. Pero sobre todo, como os decía, muchas gracias por dejarme participar de este lujazo de acto que es esta clausura del Congreso y que, además, también sirve de celebración de ese 120 aniversario del nacimiento de las Juventudes Socialistas en Euskadi. Enhorabuena, Gabriel. La verdad es que, en fin, oyéndote hablar, pues, bueno, pues, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de lo que representáis las Juventudes Socialistas y, sobre todo, tu discurso tan lleno de verdad, tan lleno de convicciones, tan lleno de pasión, yo creo que es la mejor garantía de que hemos hecho mucho los socialistas en este país, que hemos hecho mucho y que habéis hecho mucho las Juventudes en este país, pero que lo más apasionante y lo mejor es todavía lo que nos queda por ver. Un congreso que sirve de celebración de este 120 aniversario, pero que también es un homenaje a Tomás Meave. Una persona que fue un luchador, que duda cabe que fue un luchador, pero sobre todo fue un soñador. Yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Nosotros somos luchadores por naturaleza, pero también somos soñadores por naturaleza. Decía Indalencio Prieto sobre Meave, decía, no se sabía que era más admirable en Meave, si su cerebro prodigioso o su corazón de oro, todo lo sufrió por el ideal al que se ascribió. Sufrió la cárcel, sufrió el destierro y sufrió el hambre. Bueno, esperemos que nosotros no tengamos que sufrir tanto como sufrió Tomás, pero, desde luego, de lo que sí que estamos seguros es que vosotros, los jóvenes, suponéis y representáis la savia nueva de ese árbol centenario, de ese proyecto centenario que representa el socialismo en nuestro país. Representáis valores tan básicos como es la justicia, la solidaridad, la dignidad, la dignidad humana. Y todo eso y por todo eso es por lo que merece la pena luchar y también que no perdamos nunca de vista que tantos y tantas compañeras en nuestro partido, en nuestra organización, sufrieron, incluso dieron su vida por defender lo que representamos los socialistas. Yo lo digo muchas veces y, además, me ha gustado mucho que tú, y tanto tú como Eneco, como Víctor, y yo siempre también lo hago, recordar qué representa el socialismo. El socialismo no es un Estado. El socialismo no significa una manera de estar. El socialismo significa una manera de sentir, una manera de vivir. Significa cambiar el pensar en uno mismo a pensar en el nosotros. Pensar, pasar de pensar en el bien individual a pasar a pensar en el bien colectivo. Es un acto de generosidad, ¿no? Y por eso, Gabriel y al resto de la Ejecutiva y al resto de compañeros que estamos aquí, yo siempre quiero dar las gracias, porque el decidirse a formar parte de una organización política, a formar parte de una organización como la nuestra, ante todo supone un acto de responsabilidad, pero también un acto de generosidad, ¿no? Y es una manera de entender el mundo, es una manera de entender la vida desde la solidaridad y desde la empatía, y sobre todo hacia aquellos que más nos necesitan, aquellos que esperan de nosotros las respuestas a los retos que nos plantea el presente, pero sobre todo a los retos que nos plantea el futuro. Y vosotros, además, encarnáis eso, encarnáis las transformaciones que necesita este país. Siempre habéis sido, y lo hemos dicho aquí, ¿no? Siempre habéis sido los jóvenes socialistas, aquellos que nos habéis dado el empujón, a todos los que nos ha tocado en un momento determinado asumir algún tipo de responsabilidad orgánica e institucional. Y es verdad, yo esto lo he vivido siempre en el partido. Yo, además, no sé por qué, no sé por qué, además, cuando entré a militar en el Partido Socialista ya lo hice, en el PSC, no pasé por juventudes, cosa que me perdí, aunque además yo creo que tenía la edad, pero bueno, mira, ya me metí en la organización, ¿no? Pero siempre habéis sido ese acicate. Yo me acuerdo cuando era primera secretaria en la agrupación de mi ciudad, de Gabá, también cuando fui alcaldesa, ¿no? Siempre tenía ya los jóvenes que me decían, oye, pero Rafael, esto, oye, pero tal, alcaldesa, ¿qué tal? Y yo decía, joder, es que a veces es que dan la lata. Pero siempre al final, siempre al final acababa dando la razón y diciendo, es verdad, es que hay que abrir la mirada, hay que escuchar a los jóvenes, porque ellos son los que, y vosotros sois, los que estáis liderando las banderas de tantas y tantas cosas y de tantos progresos que aún tenemos que asumir en nuestro país. Estáis liderando y abanderando la defensa de la igualdad, de la igualdad radical y efectiva entre hombres y mujeres. Estáis abanderando también la defensa de los derechos de los colectivos LGTBI. Estáis liderando también y abanderando la defensa del derecho a la vivienda. Es verdad, los jóvenes tenéis muchos problemas para acceder a la vivienda. Y ha sido eso también el que nos ha movido desde el Gobierno de España, desde el Partido Socialista, a poner en marcha y aprobar una ley de vivienda, que es la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, porque queremos que vosotros seáis capaces de poder emprender vuestro proyecto de vida, de poder iniciar vuestra…, en fin, lo que queráis y que tengáis garantizado un derecho tan básico, tan esencial como el derecho a la vivienda. Sois vosotros también los que reclamáis el acceso a un trabajo digno, que descerremos la precariedad de los trabajos de los más jóvenes. Es que uno no puede imaginarse un proyecto de vida si no tiene acceso a la vivienda, si no tiene acceso tampoco a un trabajo digno, ¿no? Y eso es lo que vosotros también estáis representando. Esas aspiraciones son nuestras aspiraciones, son las aspiraciones colectivas, las aspiraciones compartidas, las aspiraciones que representa el Partido Socialista en este país, las aspiraciones que también ha sabido recoger un Gobierno y que ha transformado en realidad. Y lo hemos hecho en unas circunstancias que no han sido nada fáciles, nada fáciles, y que además hemos tenido a muchos, a muchos partidos, a una posición que ha sido, pues, en fin, foribunda, que nos ha intentado poner todos los palos en las ruedas posibles. Hemos pasado una crisis terrible, hemos pasado la crisis después de la pandemia. Ahora estamos viviendo las consecuencias de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Pero, mira, nunca hemos olvidado que nosotros pretendemos defender un modelo de país, un modelo de sociedad que sea más justo y más igualitario. Y ese es el modelo, ese es el modelo de la igualdad, como os decía antes, entre hombres y mujeres. Ese es el modelo que fomenta la dignidad en el trabajo. Ese es el único modelo que garantiza la inclusión social. Ese es el modelo que también representa la lucha contra el cambio climático, el de la revolución también que estamos viviendo en nuestro país, para transformar nuestro modelo productivo en un modelo que genere oportunidades, que genere riquezas, pero que no sea a costa de cargarnos nuestro patrimonio natural, que no sea a costa de cargarnos nuestro planeta. Eso es lo que representamos nosotros. Es ese modelo de la movilidad sostenible. Es verdad, antes lo decías tú, Víctor, ¿no? Nosotros hemos hecho posible esa gratuidad en el transporte público, ¿no? Esas ayudas también a través de ese 20%, ese 30% a que se pueda financiar también y se pueda subvencionar el transporte de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos. Es esa movilidad sostenible que ayuda también al bolsillo de las economías familiares, de los jóvenes, pero que también, desde luego, es un instrumento muy poderoso que nos permite luchar contra el cambio climático. Y este es el modelo que piensa que las diferencias nos enriquecen. El nuestro es el modelo que piensa que las lenguas es un patrimonio que debemos compartir, porque es un patrimonio de todos, es un patrimonio que no puede servir para dividir, es un patrimonio que debe servir para enriquecernos, para demostrar la riqueza, la pluralidad y la diversidad de un país como el nuestro, de un país como España, en el que se puede hablar euskera, en el que se puede hablar catalán, en el que se puede hablar gallego y en el que todos nos entendemos. Si nos queremos entender, todos nos entendemos. Y, por lo tanto, este es el modelo que lucha por cerrar las brechas, por derribar los muros que nos dividen. Y ahora tenemos una responsabilidad muy grande. La semana pasada asistimos a ese debate de investidura fake de Fijo, que todos sabíamos dónde iba a parar. Hemos perdido un tiempo preciado, hemos perdido un mes. El señor Fijo decía que es el que había ganado las elecciones generales, pero cuando eso lo trasladas al Congreso de los Diputados y necesitas que los representantes de la soberanía popular y aquellos que representan a toda la gente que vive en nuestro país le hayan dicho no, que por ese camino la mayoría de españoles no quiere transitar. Porque, además, ya conocemos lo que han hecho allá donde gobiernan. Ya lo sabemos. Y allá donde gobiernan, no precisamente porque hayan sido los partidos más votados, sino que gobiernan porque han tejido unos pactos de la vergüenza con la extrema derecha y con la ultraderecha de este país. Ya sabemos lo que han hecho y ya sabemos lo que iban a hacer si hubieran gobernado España. Lo que han hecho es suprimir las regidurías, las concejalías de igualdad. Eso fue de las primeras medidas que adoptaron. Suprimir las concejalías. Negarse a condenar la violencia machista. Blanquear la violencia machista. Son enemigos del feminismo. Son enemigos de la defensa de los derechos LGTBI. Es que eso es lo que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Recortar también. Recortar la educación pública para favorecer otro tipo de educación. La concertada, la de sus amigos. Recortar, eliminar también las becas de comedor, como han hecho hace muy poco en Extremadura. ¿Qué han hecho? Reabrir la puerta a la privatización de la sanidad. Quieren acabar con el estado del bienestar. Eso es lo que están haciendo. Aparte, ocultar sus patrimonios también. Porque eso se le da muy bien al señor Feijó, que no ha dicho todavía y no ha explicado con claridad cuáles son los sobresueldos que cobra del partido. No, eso no lo han hecho. Pero allí donde gobierna, de las primeras cosas que han hecho también, ha sido subirse los salarios. Pues bueno, esa es la receta. Ese es el camino. Ese es el camino. Ese es el camino también. El de volver a activar la censura a la cultura. Volver a activar la censura contra las lenguas. Contra las lenguas que son cooficiales en nuestro país. Eso es lo que han hecho. Exaltar el franquismo. Es que les molesta. Es que les molesta la ley de memoria histórica. Es que han aprovechado este corto periodo de tiempo para hacer todo eso. Y por lo tanto, nosotros somos la garantía. La garantía de que este país no va a transitar por este camino. Porque la verdad es que fue vergonzoso. Fue vergonzoso oír al señor Feijó cuando la semana pasada tuvo el cuajo de decir en el Congreso de los Diputados que él tenía los apoyos. Que él tenía poco bien que, oye, los votos que necesitaba para ser presidente del Gobierno. Pero que, oye, que no, que renunciaba a ellos porque, claro, en fin, él defiende otro modelo de España. Claro, claro. Es que hay que tenerla de cemento armado para decir eso. Y es que lo que no se da cuenta es que sus designios y su destino, en realidad, el único aliado que tiene, el único compañero de camino que tiene es la extrema derecha. Detrás del Partido Popular solo está la extrema derecha. Yo no sé si detrás o al lado o por delante. Pero están solos, están solos. Nunca un Partido Popular que tiene como aliado único a la extrema derecha puede ser el representante de un país como es este. Un país que ha luchado tanto y tanto tiempo de la mano de los socialistas por consolidar derechos, por consolidar libertades. Y nosotros no lo vamos a permitir. Sentí vergüenza cuando el señor Feijóo dijo eso. Pero sentí vergüenza, indignación también, cuando dijo que él estaba dispuesto, ¿no?, y estaba analizando el proponer el nuevo delito de deslealtad constitucional. Pero ¿qué es eso de deslealtad constitucional? Si es que los primeros reos de ese hipotético delito lo es el señor Feijóo y el Partido Popular que llevan más de cinco años sin permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si es que es un delito que está hecho a su medida. Es que es una vergüenza que en el debate además se arrogue la subida del salario mínimo interprofesional. Si durante siete años no fueron capaces de subir apenas 100 euros. Pero si es que eso también tuvo el cuajo de decirlo. O también que sigue insistiendo que nunca pactaron y que nunca votaron en contra del incremento de las pensiones conforme al IPC. Es que sigue con la misma mentira. Es que sigue con la misma mentira que le arrastró durante la campaña electoral. Es que sigue mintiendo. Y vergüenza también por tener que escuchar, y aquí lo digo ahora y también, ¿no? Y aprovecho y hablo de mi negociado, por decir que no hemos hecho nada por la Y vasca. Que no hemos hecho nada por la Y vasca. Cuando es ahora, cuando estamos redactando y ejecutando los proyectos que el Partido Popular durante siete años guardó en el cajón. Es que, de verdad, hay que tener cuajo para decir todo esto. Y además, la misma semana que adjudicamos también el proyecto de la estación de Abando. Es que todo eso lo decía al mismo tiempo que estábamos impulsando y que estamos impulsando en esta misma semana los proyectos para hacer una realidad la Y vasca. Pero es lo que nos ha pasado en toda España. Hemos encontrado proyectos en el cajón. Claro que sí. Los proyectos evolucionaban en función de los intereses. Y, evidentemente, pues en fin, ¿no? El proyecto de la Y vasca no estaba dentro de sus prioridades. O al menos no al ritmo que nosotros consideramos que debe tener. Por lo tanto, vergüenza ante los bulos, ante las mentiras, ante la manipulación de datos, ante las políticas nefastas que han llevado a cabo y que están llevando a cabo en todos aquellos gobiernos en los que han entrado a gobernar. Y vergüenza también de que se olvidara de los jóvenes, porque en su discurso no hizo ni una sola referencia a los jóvenes, ni una sola referencia en el debate de investidura a los jóvenes. Por lo tanto, es un candidato no candidato que no tiene proyecto de país, que no tiene un proyecto de defensa de oportunidades para España. Y, por lo tanto, pues en fin, ¿no? El resultado de ese debate de investidura no hizo más que ratificar esa soledad y lo alejado que está el Partido Popular y lo alejado que está el señor Peijó y lo alejado que está la derecha de la España real, de la España que sí que representamos nosotros y nosotras las socialistas. Yo creo que ahora, como decía antes en ECO, como decía antes Víctor, se abre una esperanza, una ventana de oportunidad. No lo vamos a tener fácil, ¿no? Pero bueno, esto ha sido siempre una tónica en nuestro partido, ¿no? El tener que luchar, el tener que dar el pie y dar la entrada a los grandes avances, a las grandes transformaciones de este país. Lo hemos hecho con todo, lo hemos hecho con todos los derechos sociales, lo hemos hecho, pues, por ejemplo, también, ¿no? Cuando hablaba antes de la ley de vivienda, después de 40 años en este país que no tuviéramos una ley de vivienda. Y es verdad que las competencias son de las comunidades autónomas, pero hemos hecho un texto que es escrupuloso con las competencias de las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, yo le digo al PNV que no se preocupe, que esta ley se mantendrá en vigor, por mucho que hayan presentado ese recurso. Porque es una ley que brinda, es una ley que protege las competencias de las comunidades autónomas, pero que también quiere dar oportunidades a todas aquellas personas que han vivido el acceso a la vivienda como un auténtico drama. Familias que lo han vivido como una auténtica angustia, que no podían llegar a final de mes, que tenían que elegir entre pagar el alquiler o pagar otras cosas de esos jóvenes que no podían acceder a la vivienda. Y nosotros hemos tenido, como os decía antes, muy presente las necesidades de los jóvenes cuando hemos hecho esa ley, cuando hemos acordado también y hemos aprobado ese bono de alquiler joven, para que los jóvenes puedan pagar el alquiler, como ha hecho también aquí Iñaki, desde el Gobierno vasco. Porque hemos pensado en los jóvenes cuando hemos implantado y cuando hemos aprobado esa medida de la gratuidad, del transporte público, de cercanías, de media distancia. Lo hemos hecho cuando hemos aprobado una reforma laboral que, sobre todo, ha acabado con la precarización de los empleos, de los contratos de trabajo. Lo hemos hecho también cuando aprobamos el verano joven, que os ha permitido viajar, que os ha permitido descubrir el mundo, descubrir nuestro país, pero también descubrir Europa. Y eso no es un lujo. Eso es abrir una ventana de oportunidades, abriros al crecimiento, al desarrollo integral. Por lo tanto, mirad, nosotros vamos a seguir siempre recogiendo esas aspiraciones que, como os decía antes, son nuestras aspiraciones. Recogiendo también cuáles son los problemas reales a los que nos tenemos que enfrentar como sociedades, pero, sobre todo, vamos a dar y a traducirlo en respuestas. En respuestas dignas, en respuestas que respondan a esos principios, a esos valores a los que hacíamos referencia antes. Yo me siento muy orgullosa, no solo del legado de aquellos que nos precedieron, pero, sobre todo, me siento muy orgullosa de esa cantera de jóvenes socialistas, como todos y todas vosotras, que desde luego sois el acicate y el empuje que tenemos para seguir construyendo un país grande, diverso y plural, como es este gran país. Así que, felicidades, compañeros y compañeras. Felicidades, Gabriel. Felicidades a la nueva Ejecutiva. Felicidades a las juventudes socialistas. Y adelante. Felicidades a las juventudes.